Música Solo una mente muy sabia, muy experimentada, muy reposada, es capaz de condensar en apenas una hora quizás el diagnóstico, pero también las luces de la salida o de lo que debemos hacer los venezolanos para amalgamarnos, unirnos y lograr el anhelado retorno a la libertad. Hoy hemos tenido una entrevista con el embajador en Israel, Pincas Brenner, donde nos ha hablado del sentido propósito común de la venezolanidad, de la necesidad de relanzar nuestro espíritu nacionalista y de identidad nacional, un sentimiento común, la necesidad de la familia, de reencontrarnos nosotros mismos a través de este concepto y en definitiva prometernos que nunca más, como nos dijo el rabino hace unos pocos minutos, que nunca más permitiremos, no solamente que nos arrebaten la libertad y la democracia, sino que lo hagan a través de una ocupación extranjera. Creo que he hecho un resumen, mi querido rabino. Me estás escuchando, veo. No, creo que he sido un buen alumno, porque la verdad estoy conmovido y me quedo muy callado escuchándole siempre sus ilustradas palabras. Hablemos de la Venezuela del día después. Usted siempre es optimista, pero más que optimista, le nota una convicción de que eso va a pasar, de que eso viene, porque pareciera que usted también, que vivió tanto Venezuela, sabe que ahí la reserva suficiente, el talento para lograrlo. ¿Qué haría usted al día siguiente? 100% creo en eso. 100% creo en la recomposición de Venezuela. Es nuevamente continuar realmente con lo que se estaba haciendo. Yo creo que el mundo está cambiando en el sentido siguiente. Creo que la General Motors anunció que para 2035 no van a producir más carros con los motores que utilizan gasolina. Ya no más. Van a ser puros eléctricos. Y el mundo va hacia eso. Entonces, el petróleo va a significar cada vez menos y menos. Yo no creo que va a desaparecer. Hay muchos otros usos para el petróleo, pero no va a tener la misma importancia que antes. ¿Qué es lo que tiene la mayor importancia hoy en día? Yo creo que en realidad ha sido a través de las edades. El cerebro humano es lo más importante. Donde hay que invertir es en la educación. Y Venezuela estaba encaminada en eso. No se trata ahora de educar a todo el mundo al mismo nivel, porque lo que llega es al mínimo común denominador. Si tú quieres que todo el mundo reciba un doctorado, tienes que bajar las reglas para el doctorado. Lo que tienes que hacer, se necesitan plomeros también, se necesita carpinteros, se necesitan intelectuales, se necesita de todo. Las universidades venezolanas eran extraordinarias. Yo creo que hay que devolverles esa posibilidad. Sobre todo, darles independencia. Liberarlos de cualquier ideología, lo que sea. Lo único importante en una universidad es el pensamiento intelectual, número uno. Número dos, se trata de salud. La salud tiene que llegar a todas partes. No puede haber hospitales sin recursos. ¿Por qué no hay recursos? No quiero entrar en eso. No quiero entrar quién se robó, qué, qué se hizo. La realidad es que no hay. Hay que reconstruir un país donde uno pueda acceder a salud. Y el primer principio de cualquier sociedad, cualquier gobierno es, ¿qué tiene que garantizar el gobierno? Una casa para mí, una esposa, un hijo. Lo primero que tiene que garantizarme es mi vida. Tiene que haber protección por mi vida para que pueda continuar viviendo. Si no hay vida, no hay esperanza, no hay nada más. Entonces, necesitamos que garantice mi vida, me garantice acceso a la salud, que si me enfermo puedo acceder. Y también de que el intelecto gobierne en todas partes. Hay un partido que se llama Primero Justicia. No me identifico con el partido, pero me identifico con el nombre. Si no hay justicia en un país, el resto no sirve. Si alguien te agrede y tú no tienes dónde acudir para que de alguna manera se adjudique algo, estás perdido. Se necesita un sistema de justicia imparcial en el país. Yo creo que si tenemos eso, un sistema de justicia, continuamos con nuestro avance intelectual, se garantiza en lo posible la salud de la persona, yo creo que vamos a ir adelante y tenemos los recursos para hacerlo. Y tenemos recursos intelectuales extraordinarios, ya lo mencioné. Se han destacado venezolanos en todas partes del mundo. Hablando de recursos intelectuales, pero también de talento y de gallardía, usted le escribió una carta abierta al presidente Guaidó, donde recuerdo que el primer punto era destacar su valentía, su valentía como líder y también reconocía esa batalla tan desigual que estamos enfrentando. En esta oportunidad, esta noche, que nos ha compartido esas sabias palabras bíblicas, ¿qué le diría usted al presidente Guaidó que ya no le haya dicho en esa carta abierta, mi querido embajador? Bueno, yo creo que debe de actuar más. Yo creo que el gobierno del presidente Guaidó debe de reaccionar frente a ciertas situaciones, pero eso es insuficiente. Tenemos que ir hacia adelante. Tiene que haber propuestas concretas que hacer. Y usted me estaba comentando, embajador, cuando estábamos conversando fuera de cámara, de que hay la posibilidad de otorgar pasaportes, por ejemplo, a venezolanos, yo creo que eso debería de hacerse de inmediato, debería de hacer unas tareas más importantes, porque el venezolano que se encuentra en el exterior, ¿qué quiere de su embajada? No quiere un pronunciamiento político, quiere que le resuelva sus asuntos, sus problemas reales de la vida. ¿Su derecho a la identidad? El derecho a la identidad, un pasaporte que sea válido, que pueda viajar, que pueda identificar. Yo creo que esa es una de las tareas primordiales que usted debería hacer. Lo que creo que debería de asumirse más es protagonismo hacia adelante y dejar de ser bomberos que tratamos de apagar fuegos que existen. No. Lo que tenemos que hacer, todo lo contrario, es constructores, no simplemente arreglar las cosas. Caramba, Rabino, se nos fue el tiempo, pero volando, quiero agradecerle una vez más que haya hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Ya usted tiene más de 80 primaveras en este mundo. Evitemos el pico, pero la verdad, muchas gracias por sus palabras, por su tiempo y sobre todo por esa retina que todavía tiene tan fina en procura de lograr lo que todos queremos, que no es más que regresar a nuestro país. Claro. Muchísimas gracias por darme esa oportunidad de conversar. Ya nos estamos volviendo a lo mejor en viejos amigos y al mismo tiempo de conversar con la gran audiencia que tienes y decirle al venezolano, nunca pierdas la esperanza. Tú sabes, Israel tiene un himno, no tiene constitución, pero tiene un himno. ¿Sabes cómo se llama el himno de Israel? Se llama Hatikvá. ¿Sabes lo que es Hatikvá? La esperanza. ¿Qué es la fe? Eso es lo que es. Bueno, con estas palabras una vez más emocionadas y además siempre muy ilustradas, despedimos este programa y pues nada, que viva y se enaltezca la esperanza. Los espero el próximo domingo, a esta misma hora, por este mismo canal. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.